David, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Sí, bien, dime. Oye, una duda. Supongamos que tengo un amigo que conduce como un idiota y tuvo un accidente y su coche quedó volcado justo enfrente de la macroplaza central. ¿Ha quedado volcado? Sí, ¿tú qué le recomiendas a mi amigo hacer con un coche volcado? ¿Con un coche volcado? Le recomiendo que le eche un vistazo porque seguro que lo puede voltear. David, tengo un mal presentimiento en este momento. ¿Por qué? ¿Qué? David, ¿estoy yo? ¿Se les ofrece algo, caballeros? Está bien, caballero. Estás tú volcado, ¿verdad, Leonardo? No es tu amigo, eres tú. Sí. ¡Ay! ¡Hostia! Te diría que vengas al banco de la plaza central. Gracias. Ok, espérame ahí. Gracias. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, amigo? Es que viene mi amigo, el oficial de policía. Le puedo echarle una mano, si quiere, a darle la vuelta al coche. No te preocupes, me echará una mano él. Pero igual, gracias. Perdóname, te decía, no te preocupes. Pero viene un amigo ya a ayudarme. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Estos tipos querían secuestrarme. Estos tipos querían secuestro. Es un placer verte, amigo. Que tengas un buen día. Me tengo que ir. No te preocupes, ya me están ayudando. Adelante, adelante, corre. Eso, eso es lo que… Dios mío, estás bien, amigo. Eso es lo que te decía, que lo voltearas. Ah, madre mía, hijo de puta el coche ese, eh. Gracias, amigo. ¡Ah! Hostia, toma por… Cuínalo. No, de nuevo. Mira, sal, para que lo veas tú también, Leonardo. A ver. Yo le he dicho a la gente que coja al gato que suele tener los coches. Échale un vistazo al coche y veas que lo puedes voltear. ¡Malo! Lo veo, lo veo. ¡Ahí, pongo el gato! Ahí está, ahí está. Bien. Gracias, David. Por teléfono. No, nada, me quedo por si acaso que te veo. Al final que te tengo que llevar a un gato. Bueno, me llamo David, ¿eh? No, tú no eres David. Pero gracias tú también, amigo. Te lo agradezco. Hasta luego. ¡Grande! Adiós, adiós. A ver. Es que, Leonardo, ¿tú te estás dando cuenta de la de cosas que te están pasando ahí, hijo de mi vida? Pero, ¿sabes qué? Estas son las menos cosas con las que tengo que vasallar. Ahí está. Y me parece que lo tienes roto, ¿no? Ahora, o sea… Me imagino, no creo que esté funcionando. Prúbalo, prúbalo, eh. A ver. Directamente no me puedo subir, David. Solo te diré que este árbol hacía ruido. Le ha quitado ruido. O sea, este árbol tenía musiquita. ¡Eh! David, no está dañado. Funciona. Ok. Ok, bueno. Pues ahora te toca llevarlo al Benis. Me cago en mi puta madre, David. Gracias. Te lo agradezco. De nada, de nada. ¡Duerte! Sí, eso te tendría que decir yo a ti. Me cago en mi puta. La puta madre. La puta madre. ¿Estás bien, amigo? Dime. ¿Estás bien? Sí, sí, tranqui. Ey, ese carrazo. ¿Qué tiene? Tuve un accidente. No, está. Está lindo, está lindo. Pero te debería llevarlo al mecánico. Lo haré al rato. ¡Hola, Bruce! ¿Qué onda, Leonardo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vas a hacer o qué? Ando viendo dónde vender mierda. ¿Qué onda? ¿Mierda de la buena? Mierda de la buena, de la que te pone. ¿Quieres comprar? ¿Cuánto? Bueno, de hecho, podría... ¿Por qué tan caro? Podría preguntar y te digo. ¿Te parece? Vale, me sirve. Pregunta. Dejame un segundo. Sí. Dale. Un idiota. Oye, pero estaciónate. No te vayan a hacer mierda ahí, güey. ¿Quieres comprar? ¿Cuánto le vendo? No, que me soca horrible. No, amigo, es que no eres. Aquí. Bueno, en media. Dame un segundo que me contesten. Por el momento, puedo ofrecerte metanfetamina, kitty ladrona gatuna o mochiro toquito. ¿Metanfetamina? Sí, también tengo la ninja gatuna. ¿Y la metanfetamina? La metanfetamina, sí, la vendo, sí, claro. Pues véndeme una. Sí, pero espérame a que me digan a cuánto te la vendo. Ok, ¿y lo demás qué, es comida o qué? No, son juguetes. A ver, véndeme uno. Sí, te lo vendo a 600. ¿Cuánto? 600. Cada juguete. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, idiota! No le pegues a un gordo, es mala educación. Yo no te veo gordo si me lo preguntas a mí, amigo. Qué buena forma. Es que no me has visto sin playera. No, espera, recordé que me dijiste que estaba gordo, así que sí, estás gordo. Sí, estoy bastante gordito. Sí, 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 estás muy... ¿Cuánto quieres por el juguete? 600 por cada uno. ¿Cuántos son? Dos. Ok, eso, ¿cuánto da un total? A ver, es que no soy bueno con la matemática. 1.200. 600. 1.200. Ok. A ver, ahorita te lo doy. Espera. Ok. ¿Qué onda, Leonardo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ahí tienes, Leonardo. Ten. Perfecto. Te voy a dejar tus juguetes en el suelo, ¿va? Te lo dejo acá. Ok. Oh, por Dios, no puedo creer que te llevaste a Kitty Ladrona Gatuna. Son muy buenos juguetes esos, ¿no? Es una gran pieza. Kitty Ladrona Gatuna. Está valorada en mucho dinero. ¿Qué? Perfecto. Pues voy a ir a venderlo o a ver cuánto me dicen que cuesta esto. Sí, aunque solamente se revende muy bien en algunos sectores de Escocia. Por este lado del mundo, la verdad, este es un juguete sin mucho dinero que da. Pues entonces tendré que viajar a Escocia en algún momento y a ver si ya me lo compran. Sí, claro, por supuesto. De hecho, creo que... ¿Quieres que te ayude viendo vuelos? A ver. Oye, pero nada de volar y esa mierda porque luego casi se mata una tía ahí en esos, ¿eh? Viva Aerobus, ¿te gusta? Me gusta. No mames, ¿cómo te va a gustar Viva Aerobus? Pues es que nunca he ido ahí, güey. Entonces... Nunca vayas. Por ahí que... Te estoy haciendo un favor. ¿Está muy culero? Hasta de la verga. Y si se sabe viajar a Monterrey, ni de chiste. Puta madre, no. En Monterrey está duro. Más que ahorita está muy frío el duro, ¿no? Está muy duro el frío, pero es que soy disléxico. Soy disléxico, ¿no? Ey, pendejo, no te burles de mi disléxico. Sí, pendejo, no te rías. No te rías de mi disléxico, se pare de culo. Pinche perro. No me pegues, mierda. Pero, 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 pero. Tú, ey, eso es... ¡Ah! Creo que nos lo cargamos, güey. Creo que le... ¡Premios triple! Me pido las piernas. Si me preguntan, lo atropellaron. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Está seguro? ¿No le tienes ningún tipo de cariño? Pues cariño le tengo, pero me vale verga. Dale, dale. ¿No prefieres llevarlo a un hospital? Es tu amigo. Bueno, ese es cierto. Nada, mejor no. ¡Ay, no! Ok. Creo que estoy en problemas. A ver. Bruce, ¿estás bien? Me revolviste el estrófago. Hospital. Ok, hospital. Sí, hospital. Es lo que tengo que hacer. Tengo que llevarte al hospital. Sí, lo tengo. Pero también hay otra persona. Así que... Que cheque a su madre ese puto. Vamos, llévame a mí. Yo soy... Él es un simple empleado. Ok, vendré por ti, amigo. Simplemente lo voy a dejar primero, ¿va? Tranquilo. Ahora tengo que... Ahí. Vente. Ah, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. No, me desmayé. Perfecto. Voy a llevarlo al hospital, ¿ok? Ok. No, amigo. No, no, no. Escúchame. No vayas hacia la luz y no vomites, ¿ok? Ahora necesito que cubras tu herida. Cubre tu maldita herida con ese maldito gorro. Ok, boy. Lo tienes, lo tienes, muchacho. Ahora, escúchame. Ahí la puta que me parió. Casi nos parten la madre. ¿Viste eso? Ok. Ahora, necesito poner el hospital en el GPS. Hospital en el GPS. Bien, lo tengo, lo tengo. Tú tranquilo, tranquilo. Te voy a contar algo bonito y para que te tranquilices y así no pierdas más sangre por el estrés, ¿ok? Ahí te va, ahí te va. Te voy a contar la historia de el obeso con sombrero de vaquero, ¿ok? Era hace una vez un hombre que estaba en muy mal estado físico que usaba un sombrero de vaquero. Resulta que él se metió en el camino de un tipo que estaba en muy buen estado. De hecho, estaba prácticamente como un fisiculturista. No quiero poner el nombre a ningún personaje, pero qué casualidad que el personaje en buena condición física se llamaba Leonardo y se apedillaba a Filadelfia. Exactamente como yo, ¿ok? Qué casualidad, ¿no? Sí, es una maldita casualidad, amigo, por Dios. Entonces, resulta que el obeso, el hombre con grandes lonjas y sombrero de vaquero tuvo un accidente. Y a pesar de que fue ocasionado por el tipo que estaba muy mamado, que se llama Leonardo, el tipo que causó el accidente salvó al obeso llevándolo al hospital justo a tiempo. Y así el obeso no perdió la vida por ahora. Buena historia, la verdad. Es una genial historia, me encanta contarla. Se me hace conocida, creo que la he escuchado por algún lado. Sí, creo, tal vez alguna vez. Vamos a sacarte de ahí, amigo. Ahí estás. ¿Cómo te sientes? Pues de su puta madre, pero llévame, por favor. Como presa, Ceci, definitivamente estás gordo, amigo. Pues sí, tantas hamburguesas, todos los perros, digas. Deberías de cuidar más tu estado físico. Tienes unas... Tienes facciones bonitas, simplemente creo que... No sé, deberías de cuidarte más. Ahí estás, amigo. No, no, la computadora. Tranquilo, tranquilo. Amigo, dame un segundo, por favor. La pantalla. La pantalla. Creo que estoy a punto de tenerte. Dame un maldito segundo. Te tengo. Listo. Ahora sí te dejo. Con Snowy. Con Snowy. ¡Háblale al maldito Snowy, mierda! ¡Ayuda, Snowy! ¡Imbécil! Snowy, tarado, ¿puedes ayudar? Se me está saliendo toda la mierda, Snowy. ¡Ay, por Dios! ¡Oiga, se le está saliendo la mierda a este hombre! ¡Ayúdele! ¡Se le está saliendo la mierda a este hombre! ¡Ay, por Dios! ¡Ayuda! Ven para acá. Por favor, ahí es Snowy. ¡Es Snowy! Más cerca. Más cerca. No puedo. No, pero... Si quieres que te ponga directo... ¡Listo! ¡Listo! Ahí, mira. No, no, no. Ahí está. Solucionado. Tranquilo, tranquilo. Calma. Gracias. De nada. ¿Por qué usas máscara? ¿Qué? ¿Por qué usas máscara? ¿Cómo que por qué uso máscara? Sí, estás en un hospital. No, deberías de... ¿Estás tranquilo? Sí. Estoy tranquilo. Es que me... Buenas. Buenas tardes. Voy a pasar a ver a un amigo. Estaban ayudándole. En sala no hay... No queda nadie. Estarán por salir. Buscando salida, supongo. Bueno, es que lo acabo de meter. Era un hombre que tenía un hachazo en la cabeza. ¿Cree usted que te vaya a recuperar? Pruebe, pruebe a ver si está en sala. Gracias. ¿Bruce? ¿Bruce, sobreviviste? Ahí está, Bruce. ¡Bruce! 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 Ya casi, ya casi. Esto es peor que el IMSS. No te lo recomiendo. Yo también quiero acostarme un rato. Recuéstate. Por favor, doctor. Por favor, ayúdeme, doctor. Madre de Dios. Está en el hospital. Guapo, guapo. El hospital. ¿Cómo? Se ve a un hombre muerto y le gusta el hospital. Dice, madre de Dios. El hospital está guapo, guapo. Tú puedes, Bruce. Puedes hacerlo, amigo. Ya casi. Ya me siento mejor. Creo que yo también necesito asistencia médica. Especializada. Listo. Tengo un segundo, Bruce. Quiero que me atiendan. Te ves como si nada, amigo. Felicidades. Ay, ¿cuál? Como si nada. Mira lo que me apasionaste, cabrón. No mames, Bruce. ¡Puta madre! Bruce, te di un hachazo en la cabeza. ¿Por qué no puedes caminar? Pues no sé. El doctor dijo que estoy imbécil. Y que el golpe en la cabeza está aceptando mi pierna. No me jodas. No te preocupes, Bruce. Tienes ya buen disfraz para Halloween. Si te rapas, probablemente puedas pasar como el Profesor X. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora, si le haces una mueca, puedes pasar como Stephen Hawking. Es verdad. Creo que sí puedo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Necesitas ayuda? ¡Ay, cabrón! ¡Mucha! ¡Mucha ayuda! ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Por qué ese zapato es tuyo? No, esos pendejos te aventaron en un zapato, pero fallaron los imbéciles. ¡Ah! ¡Qué idiota! Ahora sí. ¡Órale! ¡Vámonos a la mierda de aquí, güey! ¡Vámonos! En este pinche coche del año. Es increíble tu coche. Gracias. Espero que te guste. Tiene buena música, tiene dubstep. ¿En serio? Oye, quiero presentarte mi lugar de trabajo, aunque creo que ya te lo comenté, ¿no? Sí, me comentaste un poquito, pero a ver, muéstrame. Mira, qué chulada. Los mejores culos de la ciudad. No te lo podés perder, hijo de la remil. Porque si te lo perdés, serás tremendo ojete, ojete, ojete. En los viernes de... La puta jungla. La jungla, jungla, jungla. ¿Dónde te dejo? En tu cama, mi amor. Digo, en el burger shot. Ok. En el burger shot. Ahí. A ver... Burger shot. Aquí. Ahí, mero. Oye, ¿qué pasó, pues, güey? Cuéntame la historia. ¿Cómo mierda terminé en el hospital, güey? Ah, te cuento, te cuento. ¿Qué pasó? Estabas jugando con mi hacha y te estropezaste y se te cayó en la cabeza. Y comenzaste a tirar baba y... De hecho, yo pensé que ibas a quedar imbécil. Pero afortunadamente, los doctores salvaron tu vida y tu coeficiente intelectual intacto. ¡Añañén! No, 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 no tan imbécil. No, 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 mira, qué bonita está la, 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 la nieve. Qué bonita está la nieve. Sí, la nieve está increíble. Me encanta la nieve. Guau, está la nieve increíble a todo lo que da. Espérate, güey. ¡No, idiota! ¡Ah, es que sí que da imbécil! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, a ver que sí que da imbécil! ¡Ay! ¡Ah, la verga! Espérate, ahí está el recup... Espérate, ahí voy, ¿eh? ¡Ahí voy! Dame, dame, tenme paciencia. Hace unas semanas te hubiera quitado ya la cabeza. Hace mucho tiempo, amigo. ¡Ay, qué bueno que ya cambiaste! No estoy muy seguro de eso. Bueno, pero mientras no me quites la cabeza, todo bien. Mira, hagamos un trato. Tú no me quitas la cabeza, yo te doy comida del Burger Shot. ¿Qué te parece? Me parece bien, es un buen trato, la verdad. Perfecto. Cada vez que tengas hambre, me llamas y listo. Yo seré el que te da comida. Genial. También quiero algo. Quiero tener permiso para estacionarme dentro del Burger Shot. Ah, claro que sí. Ahorita lo solucionamos. Espérate. Perfecto, abre la puerta. Ahorita, a ver, vamos a abrir la puta puerta. Espérate. A ver, en este momento vamos a empezar una obra en construcción. Así que, por favor, vamos a meter un vehículo. Nadie se espante, por favor. Gracias. Va para adentro. Dale, 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 dale. Va para adentro. Dale, güey, dale. ¡No entra! Voy a agarrar... ¡Va para adentro! Hay que escupirle. Dale. No entra. Dale. Si no entra, hay que escupirle, güey. Va para adentro. Listo. Dale, dale. Ahí entró. Eso, ahí, ahí, ahí. No, no entra, no entra. Bueno, pues ahora ni va a salir, creo, eh. Mierda. Bueno, digamos que es una decoración navideña. Dale, dale, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Sácalo, sácalo, sácalo. Ahí voy. Eso, ya casi. Ya casi, lo logré. Bien. Increíble. Ese es el Leonardo que yo conozco. Increíble. Bien. Oye, Bruce, voy a dar una vuelta. Te llamo el rato, ¿ok? Cuídate, güey, que estés bien. ¿Cómo? ¿Qué? Yo toco maldita, droga. ¿Qué es lo que quieren hacer con este carro, el diablo? Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Te va a matar. Es el dueño, es el dueño. ¡Eh! El gerente me dice, córrele, córrele, es el dueño. El gerente. Vete, vete, gracia. ¿Qué coño? Disculpen. Vete, párate ahí, vete, gracia. Creo que fue un malentendido. Malentendido de que tú querías hacer dentro de mi fucking local, ¿eh? No, no, pero... Escúchame. Pablo, que bien para siempre. ¿Qué tú querías hacer dentro de mi local? ¿Qué tú querías hacer con el carro? Nada, el... Mi amigo es Bruce y Bruce dijo que podía estacionar dentro. Fue una broma. Una broma. Vale. Y ya está. Si fue Bruce, ok, se lo perdono. Vale, perfecto. Cierra su camino. ¿No crees que pudiste preguntárselo a Bruce sin necesidad de chocar conmigo? No, no choqué contigo, la verdad. ¿Yo sí choqué? Pues yo no. Pero yo sí. Pero yo no. Perfectamente, me pudiste haber preguntado y te decía qué coño estaba pasando. Ok, ahora pregunta a Bruce. ¿Qué coño está pasando? Sí, ¿qué coño está pasando? Pues no sé qué coño está pasando a mí, porque me preguntan. Yo no tengo ni puta idea. ¿No le preguntes a él? ¿Ele no tiene una puta idea de lo que está pasando? Yo no sé ni quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Qué es? ¡Hale la pregunta más clara! La pregunta más clara. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que quién? ¿Tú me conoces, Bruce? Yo no conozco ninguno de los dos. ¿De qué están hablando? ¿Bruce? ¿Bruce? Yo no soy Bruce, yo me llamo Joaquín. ¿De qué hablas? ¿Bruce? No, perdón, sí, soy Bruce, jefe. Hola, jefe. Hola, jefe. ¿Cómo están? ¿Leonardo y jefe? Bueno, ¿cómo están? Sí, soy Bruce. Mucho gusto. Ah, ¿este es Leonardo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Sí, este Leonardo. Recuerdo que me estuviste llamando ayer para trabajo y después le dijiste a un empleado mío que él iba a hacer salir del local. Sí, es algo que yo hice. Sí, estoy bien. ¿Qué carajo que hiciste? Bueno, traté de convencer a tu empleado de renunciar porque le vi potencial para hacer otras cosas, aunque luego hablé con él y me di cuenta de que no tenía tanto potencial como creí. Aquí el bruto lo puede confirmar, ¿eh? O sea, ese es un buen trabajo para ellos. Yo lo de su dinerito, normal. Claro. Él te lo puede confirmar. No, sí, lo sé, lo sé. No tenemos seguro de médico, pero sí nos pagan. Bueno, sí, de hecho, te cobraron ahora en el hospital cuando tuviste el accidente, ¿no? ¿Sabes cuánto me coló la policía de rueda? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, pero ¿cómo dices eso de Bruce? ¿Cómo? Es un gran empleado. Valora a tus empleados, maldita mierda. Dije que matarte a un... Vamos a matar a las vacas que hace falta carne. A eso me refiero. Ya me voy a la verga. No, Bruce, no te sientas mal. Ya me voy, ¿no? No, no, Bruce, no. Adiós, me voy con mi silla. No, Bruce, que vamos a matar a las vacas, dije. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada, soy una mierda. Nadie me entiende. Nadie me entiende. Dejaste a ti tu coche. Bruce, tu coche está acá. Bruce, Bruce, mierda. ¿Por qué lanzas patadas en la silla de ruedas? Creo que el coche lo ha dado en sentido. Creo que yo me lo llevo. Sí, yo me llevo el tuyo, te parece. ¡Eh, mi vehículo! ¡Hijo de su puta madre! ¿Quieres que te ayude? ¡No mames, mi vehículo! ¡Bro! ¡Mi vehículo, qué hijo de puta! ¡Espera aquí que te voy a hacer mierda! ¡Que lo atropellé, que lo atropellé, que lo atropellé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, voy por ahí! Creo que perdiste el coche, Bruce. Ya me pidió perdón. ¡Ah, genial! ¿Ya lo perdonaste así de fácil? Eh, no. Ya. Dije que él iba a matar junto a la vaca. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Me estás amenazando, Josh? ¿Soy el mejor gerente que existe de tu negocio y me estás amenazando? No puedo creerlo. ¿Pues a ti, Dios? No me... No puedo creerlo. No te muevas, Josh. Espérate, tengo algo para ti. No te muevas de ahí. ¡Tu puta madre! ¡No te muevas de ahí! ¡Tú ya que te rompo este mazo! A ver, bro. ¿Qué te doles? ¿Qué cabrón de ese? ¡Eh, eh! ¡Me apaga el carro! ¡Te piso con! ¡Te piso con! ¡Me voy, amigo! ¡Que les vaya bien matando vaca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Qué desmadre que traen esos patas! Bonita bicicleta, amigo. Hola, gracias, amigo. Nos vemos. No voy a trabajar. Si quieres que te dé un aventón, puedo dártelo. Hoy ando de bueno. ¡Dale, dale, dale, dale buena! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Vale! ¿A dónde querés llevar, amigo? Genial, genial. Estuvo el coche. Vale, de momentón. ¿Qué tal? ¿Qué pasó a tu auto? Está un poco destruido. Sí, tuvimos unos cuantos problemas. Ah, espera un momento. ¿Entonces puedo guardar la bici? Sí, guarda la bicicleta. Adelante. No, me quedé parado. Me doy una patada. ¿Qué? ¿Disculpa? Me tengo una patada. Creo que se me pegó pegamento en la bici. ¿Quieres que te ayude? Creo que puedo ayudar. Sí, sí. Déjame. ¡Ah! ¡Cabón, Dios! Ya. ¿Delucionado? Muchas gracias. Vamos. ¿Usted es nuevo igual como yo en la ciudad? Sí. Bueno. Yo llegué hace unos días. Dos, tres días. Yo llegué hace dos días. Estaba buscando trabajo. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi amigo es... Mi nombre es... Leslie Chow. Leslie. Leslie, sí. Mi nombre es... Michael. ¿Y alguna vez has cocinado? ¿Te gusta la cocina? Pues sí, me gusta cocinar de vez en cuando. Hay un poquito de... De pollo, agridulce. ¿Qué tanto sabes de química? Perdón. Pues, me defiendo un poco. Aprendí algo de química con mi sensei. Allá en el monte. Me enseñó a hacer algunas cositas. ¿Me estás diciendo que un... Un sensei en un monte te enseñó algo de química? Ah, usted no sabía que los buditas enseñan cosas. Para la relación, llegar a... Claro, te van a enseñar a cómo prender un incienso. Te van a enseñar a cómo rezar. A raparte. A no decir ni una palabra. Pero no creo que te vayan a enseñar la tabla periódica. Irónicamente, aunque no lo crees. El día que llegué ahí, me encontré con alguien que quería la iluminación. Y venía de Colombia. ¿Colombia? Sí. Colombia. Y me enseñó algunas cositas. Ok. ¿Quién lo? A la vez, me llamó la atención. Y empecé a ir a... A mi casa. A montar un laboratorio pequeño. ¿Qué sabe? A practicar y no perder. ¿Laboratorio de qué? Bueno. Ahora resulta que... Eh... Es que ese es mi pasado. Que le cuente... Que le cuente mi pasado. ¿Sí? Entonces, me estás diciendo que tú anteriormente... Tenías un laboratorio de sustancias ilícitas. ¿No? Puede decirse que sí. Era para que los jóvenes se pongan alegres. Además, ayudaba a pagar... La enfermedad de mi madre. Perfecto. Todos hacemos algo por un motivo, ¿sabes? Claro. Es que cuando algo le pago a tu familia... Tienes que conseguir dinero de donde sea. Claramente. Ser un hombre es parte de... Servir y proteger. ¿Verdad? Sí. En especial que me casaba... No por el padre. No me han abandonado. Ah, los padres siempre son así. Bien, hemos llegado. Bájate. Ok. Vale. ¿Qué lugar es este? ¿Qué me va a hacer conocer? Te voy a presentar mis aposentos. ¿Cómo aposentos? Vamos a meditar. Sí, vamos a meditar. Continuamos. Adelante, amigo. Oh, qué bonito aposentos. Así es. Muy bonito, la verdad. Un poco de limpieza ahí, pero yo creo que se ve muy bonito. Sí. Oye, voy a cambiarme. ¿Me esperas un minuto? Sí, claro. Te espero aquí. Me quiero poner elegante para la ocasión. ¿Puedo usar... ¿Puedo ver tu revista? Claro. Puedes usar lo que quieras. Quiero que disfrutes de este rato. Eh, vale. Bien. Me he cambiado. A ver. Ojalá me veo, Leslie. Muy bien. Ay, pero me falta un accesorio de último detalle. Dame un minuto. Ah, vale. Ahora sí estoy completo, Leslie. Ah, ah. Ya estás completo. ¿Y ese martillo? No es un martillo, Leslie. Es un hacha. ¡Otia! ¿Y qué vamos a cortar? Bueno, aquí es donde comenzamos a negociar. ¿Por qué? Ah, ok. Ah. La primera parte de la negociación para mí sería cortar tu cabeza. Pero tal vez tú tengas una mejor idea. No, voy a tener mejor idea. No cortes cabeza. Como le dije, ser chino inteligente. No cortes. Chino inteligente. ¿Y tú crees que un chino inteligente me va a servir? Tengo la mente más lista de la nación trabajando justo ahora en algo que tú me acabas de decir que haces. ¿Cómo voy a estar seguro que no vas a vender producto, Leslie? ¿Cómo yo voy a estar seguro que el día de mañana no voy a tener otra vez al chinito cocinando, Leslie? Como le dije, eso fue en mi pasado. Fue en China. Hace tiempo que no lo hago. Vine aquí a habilitar nuevas vidas. Tranquilo, amigo. No se preocupe. ¿Usted quiere hacer negocio? Está bien, Leslie. Porque nunca he sido un tipo al que le gusta usar la violencia. Simplemente me he visto obligado en algunas ocasiones a tal vez actuar de manera de la que no estoy muy orgulloso. ¿Entiendes, Leslie? Bien, Leslie al suelo. Leslie va entendiendo cómo funciona la situación con Leonardo. Está bastante bien. Yo no entiendo su situación, amigo. Me gusta. Tranquilo, tranquilicémonos. Yo, como le dije, estoy buscando trabajo. Y si usted quiere que sea su chofer o cualquier otra cosa, puedo trabajar con tal de que no me pegue un tiro en la cabeza. Tal vez a mis socios le viene bien un poco de ayuda. Solamente tendríamos que ver si eres lo suficientemente leal. O cualquier cosa para sobrevivir. Confía en mí. No, déjeme vivir. ¡Se lo pido! Necesito. A ver, voy a confiar en ti. Pero necesito algo tuyo, ¿sabes? Algo que me haga sentir que vas a funcionar de la manera correcta. ¿Cómo crees poder convencerme? Ya sé. Le voy a dar mi DNI para que veas que soy yo. Y a la vez le daré el nombre de mi madre. ¿El nombre de tu madre está viva? Está viva, buen chingo. ¿Está buena? Y... Puede ser, medio, medio, bueno. ¿Cuántos años tiene? 55. 55, bien. Le tuvo joven entonces, ¿no? Sí. Una promiscua, me encanta. Sí, bueno, era muy cotizada hace uno cuando ya era muy niña por los caballeros del barrio, así que... Al parecer, tu madre descubrió la sexualidad a temprana edad. Eso quiere decir que a lo largo de esos años ha perfeccionado la técnica. Sin duda alguna, revolcarme con tu madre es una de las cosas que quiero hacer antes de morir. Creo que me enseñaría bastante acerca del cuerpo femenino. No sé si mi madre todavía te siga dando en eso, pero... Oh, yo te digo una cosa. Leonardo es experto, haciendo que las mujeres vuelvan al juego. Bueno, si me deja vivir, le paso el contacto cuando vaya a China de mi madre y le dice... Escúchame, vamos a hacer una cosa. Empezarás a trabajar con nosotros. Y, escúchame muy bien, me quedaré con un porcentaje de tus ganancias para pagar el vuelo de tu madre lo más pronto posible. Y cuando sea el momento y con tus ganancias hayamos pagado el vuelo de tu madre, yo y tu madre intimaremos en esta casa. Vale, señor, pero sea amable con ella. Sí, por supuesto. No conoces a Leonardo, soy un galán cuando me lo propongo, a no ser que tu madre represente un problema y tendría que terminar como mi exesposa. Pero espero que no sea así, ¿verdad? No, no, no creo. Yo le voy a hablar y... Muy bien, usted, antes de que pase. Muy bien. Ese era el mejor amante de América. Ese es el gigoló. Hemos terminado la negociación. Yo te respetaré y valoraré tu vida y tú me darás la vulva de tu madre. Está bien. A continuación de que vamos a trabajar también, puede ser su chofer. Perfecto. Dame tu teléfono. ¿Dónde le llevo? Primero dame tu teléfono, amigo. Te decía que me des tu teléfono primero. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe Leslie? Leslie, chao. Como, ¿de qué pasó ayer? No sé si vio esa película famosa. Mi madre me lo puso en honor a ese chino. Pero esa película tiene... ¿Cuántos años tienes? Bueno, fui a ver al cine cuando tenía unos... Creo, 10 años o... ¿Y te cambiaron el nombre después de la película? Sí. Es que a mi madre le encantó cómo era ese chino loco. En especial porque ganábamos mucho dinero. Y tenía la suerte de su lado. Dijo, te cambiaré el nombre. Tendrás más suerte en América. Leslie, dame tu teléfono. 61. 81. 85. 42. 11. Espera, esa es mi cuenta bancaria. Sorry, sorry. Maldita sea, Leslie. Me he dado para algo de que me confunde. Espera. Paréntesis, 415. Paréntesis, 618. 7050. Lo tengo, Leslie. Le voy a escribir. Vale, le guardo como jefe. O como quiere que le llame. Leonardo. Miguel. Leonardo, vale. ¿Miguel? ¿Dónde se me confunde? Pues ya lo tienes, chao. Vale, jefe. ¿Dónde le llevo? Ven. Te me diré dónde. Lo que harás ahora, Leslie, era volver a la ciudad a pie. Esa es su orden, jefe. Es tu primer trabajo. Vale. ¿Le llamo en la ciudad? Sí. Bueno, déjame un mensaje. Me comunicaré contigo mañana temprano, ¿ok? Vale, jefe. Buen camino, entonces. A trotar como chino. Buen camino, Leslie. Puedes hacerlo bien. Hay un brazo en la guía, jefe. Cuídense. Nos vemos. ¡Adelante, Leslie! ¡Adelante, Leslie! Ah, vale, adelante, vamos. Listo. Leslie nos acompañará en el robo al banco y será el escudo humano. En el momento en el cual veamos la situación jodida, Leslie se quedará como capturado. Y, ¿por qué no? Le daré la orden de que abra fuego. Así la policía abrirá fuego y acabará con él, dejando ningún cabo suelto, tal como fue en Londres.